¡Suscríbete al canal! Y voy a estar haciendo un playlist sobre eso Así que, si se te pasa un video, no te preocupes Puedes ir al playlist y ahí los vas a ver todos Pero los estaré subiendo así poco a poco Y pues ya, si esto lo ves, no sé Dentro de un mes o no sé, algún tiempo así Este pues ya los podrás ver a todos ahí Pero bueno, sin más ni más, ¡empecemos! Y bueno, hoy vamos con los LPs que tengo Que son hadas Estos están bien bonitos, son de mis LPs favoritos Aunque siento como que no a mucha gente le gustan mucho estos A mí me encantan, estos no son animalitos Son haditas, son como bichos místicos Entonces bueno, pues vamos a empezar Y voy a empezar con este Que este tiene sus alitas así como de plastiquito Y este brilla en la oscuridad Está súper bonito Este es como que más reciente LPs a comparación a los otros que tengo Pero está súper bonito Y bueno, pues como es una hada Lo agregué a este grupo Y bueno, este como ven Sus antenitas brillan Y así está súper lindo Y tenemos este Que es uno amarillo Y vean, este tiene colita Y tiene sus chonguitos Este también está muy, muy bonito Y tengo este Que es en tono como verde Este se me figura como un puro Como un perrito Pero es un LPs hada Y bueno, pues es este Y tengo este otro Que este está bien bonito También este es de naranja Vean, tiene sus orejitas hacia abajo Y me encanta que tiene sus cuernitos Son como si fueran unos Como unos palitos con unas flores Y su pelo son unas hojas Este al igual que el otro Tiene sus Tiene como unos palitos Como si fueran unas flores En la cabeza Este me encanta Porque tiene brillo Vean, tiene un moñito con brillo Y sus alas Son unas hojas también Bueno, aunque aquel Tiene el cabello de hojas Este no Este no tiene el cabello de hojas Este nada más tiene las alas de hojas Y bueno, tiene la cola así como de zorro Tengo este otro Que este parece como si Casi como si fuera un perrito Y bueno, pues este Me encantan sus alas Me encantan los colores de este Tiene como lineza en las orejas Está muy, muy bonita esta hada también Y sí, este se me figura como un perrito Pareciera como un Casi como un chihuahueño De esos de pelo largo Y el siguiente que tengo es este Y este me recuerda mucho a este Como que es muy similar Pero tiene los ojos diferentes Este, siento que nada más Los colores son diferentes Pero si lo ven Es muy, muy similar Al otro Nada más como que cambian los colores Pero está bien bonito también Y este no tiene brillo Este sí tiene brillo en las orejas Y en las Bueno, digo en las orejas Y en el moñito Y este no Y este otro Vean este que bonito Este se me figura como si fuera Casi como un animalito De mar Siento que las orejitas Es lo que me hace verlo así No sé Está muy bonito Y vean su cola tiene una flor Está precioso este Está como chueco Y el siguiente es este Y este es muy similar a este Si lo pueden ver Son de hecho muy, muy similares La única diferencia Son los colores Y este tiene unas flores aquí Lo cual este no tiene Pero sí Estos dos son muy, muy similares Y este me encanta Me encanta así en color amarillo Con sus florecitas acá Sus ojos morados Está precioso este Es uno de mis favoritos también Y tenemos este Y este Es algo similar a este Pero no es igualito Si ven Tienen las orejitas picudas Tiene como aquí Como si fuera como Como un puro también Las alas tienen como Que la forma de fuera Similar Pero a la vez es diferente Entonces Sí Este es Algo parecido a ese Pero no completamente Y de este Me encanta su cola Ven Parece como si fueran uvas Está precioso Y el siguiente es este Y este Aunque pareciera Un dragón En realidad Es un hada Pero vean Tiene la nariz Como de dragón Tiene esta parte Tiene el cuerpo De dragón O sea Todo realmente parece Como si fuera un dragón Pero este en realidad Eso nada Y está bien bonito Este se me figura Como que es un niño Este se me figura Como que es un niño Este se me figura Como niña O sea Todos se me hacen Como diferentes Este se me figura Como niña Por su carita Este se me figura Como una niña También Este también Este como niño Este como niño O sea Hay unos que Dependiendo la cara Se me figura Como si fueran niñas Este en particular Se me figura Como que si fuera Un niño Y el último Y mi favorito Es este Vean este Que bonito Este tiene sus Alas super largas Y las tiene como Aperladas Si alcanzan a ver Las orillas Son aperladas Tiene sus alas Super super grandes Este está Precioso Este es uno De mis LPS Adas favoritos O bueno De hecho Mi favorito Me encanta este Está como Super largas Sus alas En comparación A todos Si alcanzan a ver No sé si Es mi favorito Aparte de que Tiene líneas Así como Perladas Les digo Su color Tiene una Flora en la cabeza Tiene como Como si fuera Pelito No sé Este se me hace Super super bonito Y si Este es mi Adita Favorita De todos Y bueno Pues estos son Todos mis LPS Y como les digo En esta ocasión Mi favorito Es el rosa De la orilla Como les comenté antes Aunque también Me encanta este Y me encanta Este que parece Dragón Déjenme saber Ustedes Cuál es su favorito Y bueno Fue mi colección De LPS De esta ocasión Obviamente No es toda mi colección Es nada más De ese tipo De animal Y ya les dije Yo en el video Cuál fue mi favorito De esta sección Déjenme saber Ustedes Cuál fue su favorito Y déjenme saber Qué animal Quieren ver Próximamente En los comentarios Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos